Bien, te agradezco. Porque ya hay un salido ya. Papá ahorita va a pasar algo así. ¿Van pues? A ver. Me acompañan. Ahorita va a ir, le digo yo. Gracias. Otras más gripe. Uy, cantó el gallo. Dele pues, yo quiero ver. ¿De qué? Quiero ver que sí, de una vez, puede manejar bien, bien. Es que no puedo, me da miedo. ¿Me da miedo? Pero aún así la agarra. Sí, porque salió, mira. Ese día me caí allá. ¿Dónde? A ver, con el vino. Ahí fuimos. No, ni nada. Tiene que manejar uno despacio. Ahorita despacio venía ahí. Despacio, tiene que manejar uno. Ahí ya me traje al nene aquí. ¿Qué? Ustedes soba, van y se caen junto con él. Ya porque lo trajerían amarrado. Ya imagina el titito. Porque esté amarrado, se va a caer. Más duro el golpe porque le cae encima a usted. Abajo va a caer el vino. No es que venía esto. Venía. Listero. Está caliente. Pero ni tan siquiera nos va a llevar en su moto. A pie no está. Caminemos nosotros. Voy a ver si nos caemos. Ya va, díjame. Ay, Dios. Nos caemos, nos caemos. Claro. A la Yasi como es la hermana de Roma, ma. Como es la hermana de Roma, su cuñada. 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 Sí, dice bien. Nosotros como no tenemos, dice que la... Miren, puede. Allá baño. A ver si la reciben. Nosotros no mucho queríamos venir por lo mismo. Sí, porque da pena. Uy, ya. Sí. Bueno, que le tienen que entregar al hermano también. ¿No nos cae? No. No nos cae. Bien puede. Ya metiendo. Mira, la Yasi ya va para adentro. Sí, permiso. Sí, permiso. Perdón, Dios, permiso. Sí, permiso. Buenas, buenos días. Buenas. Sí, a ver qué dice. Ay, Elisandro. ¿Me puedes venir un ratito? Por favor. No estés todas alejadas. No. Igual hay que explicarle a la calle. Porque... Pues, yo me la hará. Buenos días, Kaylee. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Kaylee. Sí, está caliente. Mira, ponete sus cais, está caliente. Si no, le va a doler después los pies. Ay, sí. Qué marido. ¿De quién es esa sombrilla? A ver. Ah, de ellos. ¿Cómo puedo? Ah, de ser de ellos. Sí. Toma a mirar el brazo. Se me olvidó de siempre. ¿Me ha dejado aguantar algo? Sí. 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 ¿Vas a la visita? Sí. 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 A ver, ¿qué quieres? Pues, yo vengo aquí a mi tarde para mi cumpleaños, a ver si puedes ir. Sí. ¿Me come? No, hay una visita. Sí. 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 Toma, te vengo a invitar, a ver qué. Es su hermana. Es su hermana, ahí tienes tus sobrinitos, mi hermana. Es que uno tenga problemas con su hermana, te tiene que pedir disculpas. No, la vas a trabajar. Es que está la mujer, ella la mujer que yo... Ah, sí. Sí, pero como yo ya había dicho, ¿verdad?, que... que aunque viniera a invitar, yo no iba a asistir, así que muchísimas gracias, pero yo digo que no. Bueno, ¿dónde te vengo aquí a invitar? Vaya, gracias siempre por venirme a decir, pero yo digo que no va a ir. Espero que te la pases bien, dijo, y que disfrutes de tu fiesta. Y gracias a usted. Tomo, yo vengo aquí a cumplir, porque como dijera yo, Tomo, tengo a mi sobrina, tenía que ir ahí a ver un rato, va. O sea, que a cumplir, ¿verdiste con ella? No, es que yo venía. ¿Le nació invitada? Bien, bien. ¿Qué hace para la interpretación? Bien. ¿A ella le cuesta explicar? No, no sabe explicar, se le cuesta. Porque dice que vino a cumplir, dice. Es que yo vengo aquí, que si tenía apoyo de voluntad de ir, pues. No, no le voy a decir a la jueza, que vaya. Sí, todo se hace con voluntad, de verdad, hay que le nazca, bueno, invitar a la persona, pues. Sí, no. De todos modos, que pasó aquella, como yo digo, ya pasó, disculpadme y todo. Sí, pero como decimos, va que el que la hace se le olvida, pero el que se la hace, no se le olvida. Y yo, como he dicho, a ella no le guardo ningún rencor ni nada, pero también no voy a ser hipócrita también de estar ahí como que si nada, como que si nada ha pasado. Entonces, igual va como te digo, que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida y te dé sabiduría también para que te pueda llevar la vida como debe ser, dijo. Y pues, ahí que disfruté de tu fiesta. Yo se va que esté o no esté yo, siempre vas a disfrutar de tu fiesta. Ahí, gracias, siento. Y el otro, por ella, está trabajando. El Mauricio. Sí. Igual Gaili, nosotros estábamos allá y pues ella llegó y nos dijo que la acompañáramos por eso. Sí, pues. Ah, y una también que, pues solamente con una inscritora, le envió una ayuda a tu madre. Ah, lo sé. Y después solamente que te pagara a vos, pero como yo ya aclaré en el video que ya te viven de tan solo, ya no te debes. Ya no te debes. Ah, sí, ya no te debes. Ah, sí, pero si fuera el video o le vino a dejarlo sin que te vas a dejarlo. El día este ya no le digo nada a ella. Ah, ya. Muchísimas gracias por apoyarme a cada vez que yo lo necesitaba por esperar a dos años. Sí, es cierto, ya no te hablo. Díganle para ese día. El estado que pasó lo vino a acabar ahí. Y gracias por todo, que hacerse la mano, que eso no tenía, pues. A la mujer le hubiera entregado la invitación, ya que él está ocupado. ¿Por qué él está ocupado? A ver si quiere venir. A ver si quiere venir. A ver si quiere venir. Ella no crea, pues ella no quiere. En video. Es que se lo vea, a la que él y que se lo entregue. Pero, pero por mucho, porque yo no voy a ir y no voy a ir, porque se lo puso la pasa otra vez. No va a ir tan corto ahí. Gracias por la invitación. A ver. pero todos no quieren ir después de ella la mamá te voy a preguntar de qué es ahí se la agarre ella pero ya va lo que pasa es que ella todavía no le está porque la graben ah no sale en directo ella no sale en directo ahí y sabe que va a ser en avance eso es lo que pasa cuando uno no tiene buena comunicación o algo así con los hermanos que ya laboran algo importante ya no están reunidos ni se reúnen porque ya hay algo de por medio aunque la Kelly siempre asistía a los cumpleaños de ella de parte de la Kelly de asistir ya con lo que pasó como yo me olvidé y a ella no se siente como hermana uno también tiene sentimientos son cosas que nunca se olvidan porque es su hermana y estoy en otro lugar no no ah también el puchín de ella pero él vive en otro lado ya pero eso es lo que pasa ya ahorita no está aquí ni está allá en la casa después no anda trabajando pero la mujer si está en la casa debería de ir mi cuñada así es está allá en su casa tal vez ella sale también tal vez ella sale también o sea que va a traer a sus niños de la escuela también ah si hombre y en la tarde muy a distiempo también sí ya mañana falta bastante sí por aquí sabes que va a ser la vez porque ahí sí hay mucha tono o sea es ese es es la madre ahí no no ahí está detenido está bien fuerte ay dios qué hora son fue llamada 11 dijo ah la suba me creo mi suerte también tenía la bien viva 15 no lo había acordado y la sony 10 y 15 años ya es tarde y le faltan todavía más solo esos que todavía no faltan ya los demás ya los habían pegado ah solo hermano porque no se la cuando la cargaron a su hermano ah si se me olvidó se me olvidó hubiera dicho que había se me olvidó como andaba en el otro grupo yo también me gusta que me dieran para votar porque yo no ando insultando a nadie si porque solo la miran y le comienzan a decir y le dije 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 ajá no lo vio el video ajá es que esa vez se la insultó bastante va a la como se llama la otra la cleidi aquí cuando estaban con ustedes dice y ella se detuvo por respeto a usted no quiso salir así así dijo pero la araceli luego se olvida de todo lo que pasa pues si como dice la que no vale nada acaba el problema de cada quien si como dice la Kayli tiene razón que el que hace se le olvida pero ya el que recibe o el que le hace daño en su corazón no tan fácil si bueno que va a ser ahora si nos vamos a ir esta fuerte el sol ahí le dejamos a la arabe que va a ser pape Kayli pape Kayli